Música Sin pedir nada a la vida, rezanando mi herida, así que te quiero a ti. Con fe de tu mirada, en tu voz, en tus palabras, se ha formado mi interés. Tal vez, no he llegado a comprenderte, en días más por hablarte y olvidarte la ilusión. Perdón, si es contigo una caricia, una doración y una sonrisa, a tu ansioso corazón. Perdón, perdón, si es contigo una caricia, una doración y una sonrisa, a tu ansioso corazón. Quiero, mira, que comprendas que nuestro cariño es tan solo como la alza. De no ser feliz, que Dios soy el sube de ti, que tú eres para mí, mi herida, la luz y el amor. Quiero, mira, que comprendas que nuestro cariño es tan solo como la alza. De no ser feliz, que Dios soy el sube de ti, que tú eres para mí, mi herida, la luz y el amor. De no ser feliz, que Dios soy el sube de ti, que tú eres para mí, mi herida, la luz y el amor. De no ser feliz, que tú eres para mí, mi herida, la luz y el amor. De no ser feliz, que tú eres para mí, mi herida, la luz y el amor. De no ser feliz, que Dios soy el sube de ti, que tú eres para mí, mi herida, la luz y el amor. De no ser feliz, que Dios soy el sube de ti, que tú eres para mí, mi herida, la luz y el amor. De no ser feliz, que tú eres para mí, mi herida, la luz y el amor. De no ser feliz, que tú eres para mí, mi herida, la luz y el amor.